Resulta que tu relación había terminado hace unas semanas o hace un mes, te costó mucho recuperarte de esta altura, pero ya estabas mejor, ya la idea en tu mente se había enfriado, estabas comenzando a retomar tu vida como se dice, ya no pensabas en esa persona y de pronto tu ex te vuelve a buscar, tu ex aparece de nuevo, te llama y quiere hablar contigo. ¿Qué debes hacer? ¿Aceptar esta invitación? ¿Volver con esta persona? En el video de hoy hablaremos sobre eso. Una de las cosas más comunes que le pasa a muchas personas es que después de haber terminado con alguien y superado la ruptura, su ex vuelve a buscarles y la pregunta es ¿por qué lo hacen? Muchos y muchas se dirán porque es el amor verdadero y porque esta persona les amaba y necesitaba de su compañía o porque fueron a probar suerte con otras personas y no eran lo mismo, no encontraron lo mismo, así que decidieron volver con usted. Pero le tengo una mala noticia, si su ex vuelve a buscarle es porque sabe que usted siempre está disponible, es la única persona en este mundo que está disponible para esta persona y esto no es amor, lamentablemente es obsesión y muchas personas lo confunden y piensan que volver con un ex es porque esta persona era la indicada. No, 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 por favor, no, no es la indicada. Si es su ex y su relación terminó con esta persona, hay un motivo, por favor, piensen cuál es el motivo. Si le fueron infiel, es por eso que terminó. Si esa persona era agresiva, es por eso que terminó. Si esa persona le mentía, es por eso que terminó. Si no se llevaban bien o no se entendían con esa persona, ese es el motivo por qué terminaron. ¿Por qué tendrían que haber cambiado las cosas? Las segundas oportunidades en el amor no existen. ¿Saben por qué? Porque o somos compatibles con alguien o no lo somos. Y tratar de engranar con alguien que no encaja en nuestra vida por su forma de ser, por su comportamiento, no es amor verdadero. Miren, si usted acepta volver a encontrarse con su ex o simplemente hablar, porque eso es siempre lo que le dicen, necesito hablar contigo de algo muy importante. Nadie le dice, quiero volver contigo. Entonces, cuando usted se encuentra con esta persona y habla, es tan fácil que le convenzan de volver. Solamente tienen que decirle, te amo este tiempo que estuve sin ti, sufrí mucho. Eres lo mejor de mi vida. Listo, cayó la mujer, cayó el hombre. Así de fácil es volver con un ex cuando sabes que esa persona está para ti siempre. ¿Cómo puede evitar esto? Simple, contacto cero. Si usted se aleja de alguien y utiliza la distancia y tiempo, les dejo el link del video por si acaso, nunca van a sufrir de este tipo de recaídas. Porque volver con un ex, volver a encontrarse con un ex es una recaída. Porque va a volver a lo mismo. Le aseguro que hay miles de miles de personas intentando salvar una inflación y solo lleva a un fracaso. Como yo lo llamo es alargar el tiempo de sufrimiento. Si usted no quiere caer en esto, no tenga contacto con su ex. Porque su ex le va a poner este tipo de trampa. Cada cierto tiempo volverá con usted, se encontrará, tendrán sexo y al día siguiente, adiós. Así es la vida y así de doloroso es cuando estamos obsesionados con alguien o cuando tenemos apego emocional. Entonces, ¿qué es lo importante? Aceptar que nosotros tenemos un problema. No podemos estar en contacto con esa persona. No podemos hablar, no podemos verle porque es muy probable que volvamos a caer si ha pasado muy poco tiempo. Ahora, si han pasado años, en algún momento usted podrá ser amigo o amiga de su ex, pero tiene que haber pasado años, usted tiene que haberse enamorado de otra persona, tiene que tener una nueva pareja y le aseguro que sí podrá hablar con esta persona. Siempre me preguntan, ¿qué hacer en el caso que tengo hijos con el padre de mis hijos, con la madre de mis hijos? No, necesito verla. Sí, lamentablemente tenemos que ver a esta persona, pero este contacto cero funciona porque uno puede marcar la visita para los niños. Y si el padre realmente quiere visitar a sus hijos, va y los recoge. No tiene por qué ir a meterse en la casa, a charlar con usted, a convencerle de tener sexo y otra vez adiós. Esto me lo dicen en las terapias todo el tiempo. Es que muchos hombres abusan del gancho que tienen con una mujer porque es la madre de sus hijos y tienen que visitar a los niños. ¿Y saben qué pasa cuando esta mujer se pone firme y le dice, yo no quiero verte más y realmente los bloquean y se alejan? El tipo no va y visita a sus hijos. No estoy generalizando, pero muchos hombres hacen esto. Y esa es la prueba más clara de que este hombre nunca quiso a sus hijos, solo quería tener sexo con la madre. Entonces, mis queridas amigas, pónganse firmes y no os caigan en esto. Esto no solo es una trampa que le pasa a las mujeres. Muchos hombres también se obsesionan con alguna mujer. Se enamoran perdidamente, como ellos dicen, cuando esto es un apego emocional y no pueden alejarse. Una llamada, un mensaje del ex, de la mujer que le dice, quiero verte ahora y el pobre tipo sale cogiendo. Es más, muchas personas intentan una nueva relación, quieren salir adelante y justamente viene su ex que les abra y les arruina todo. Porque eso es lo que pasa cuando uno quiere seguir adelante y tiene las puertas abiertas para que tu ex venga y te busque. Lo peor que podemos hacer es tener contacto con nuestro ex de alguna forma. Redes sociales, llamadas, porque siempre nos va a terminar el futuro y no nos deja avanzar. Es muy importante entender esto para poder liberarnos y salir adelante. No solo se trata de superar una ruptura, se trata de recuperar nuestra vida. Entonces, si un ex le busca, le llama o trata de contactarse con usted, es su culpa por haberle dejado las puertas abiertas. Bloquee a esa persona, aléjese de esa persona y le prometo, le prometo que podrá salir adelante y seguir con su vida. Si les gustó este video, no se olviden de darle un like, compartirlo, dejar sus comentarios y suscribirse al canal para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en unos días.